La parte continental de China ha notificado 102 nuevos casos locales confirmados de la COVID-19. 41 de ellos proceden de la capital, Beijing. Las autoridades de la capital han ordenado una ronda de pruebas masivas de ácido nucleico el miércoles en el distrito de Chaoyang, donde se ha registrado el mayor número de casos. Chaoyang es donde se encuentran la mayoría de las empresas y embajadas. Se ha instado a los residentes de la capital a trabajar desde casa y a reducir las reuniones innecesarias. En Shanghai se han registrado 44 casos confirmados y más de 300 infecciones asintomáticas. La ciudad se está recuperando gradualmente de su peor brote y está en medio de una reapertura gradual de negocios y servicios.